Hola a todos como están, soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a Fight Nights at Freddy's, la creación de Joy Reborn Y bueno amigos, en esta nueva actualización viene Bonnie, ese conejo diabólico que tiene más cara a mi escroto que él No le pusieron nada de cara, pero bueno, deja tu me gusta, si este video llega a 500 me gusta Voy a subir la primera parte donde sale Freddy, pero esta vez la voy a grabar bien Voy a volverlo a grabar el juego, pero con Freddy y lo voy a grabar bien Para que ya no se quejen de que se vio borroso, bueno, si este video llega a 500 me gusta voy a hacer esa parte Y también en la descripción les voy a dejar mi canal de Minecraft, vayan y suscríbanse a ese canal que es donde voy a subir puros videos de Minecraft Ve ahí si te gusta Minecraft, si no pues no vayas y ya, ve y suscríbete Bueno amigos, ya está comenzando el juego, recuerden vayan a mi canal de Minecraft que está ahí en la descripción, es nuevo, puro contenido de Minecraft ahí Eh, bueno, tengo un poco de miedo al jugar esto de vuelta, porque Bonnie pues es uno de los animatronics, güey Pinche nombre pendejo animatronics, güey, en lugar de robots malditos, animatronics O sea, no tan idiota, güey, pero bueno, cada quien hace con su culo un papalote si quiere y lo va y lo vuela en el parquecito de su cola Ok, tenemos que buscar objetos, ¿no? Pendejaditas, realmente no sé cuáles son los objetos, simplemente sé que tengo que buscar objetos Eh, creo que se va a notar, ¿no? Se va a ver sobrepuesto aquí cuál es el objeto y cuál no O eso tengo pensado ¡Ay, concha de tu madre, concha de tu madre, concha de tu madre, concha de tu madre, con... Se le nota en el camineo, güey, camina como puto becerro volador Neta, güey, si has visto un becerro volador, sabes lo mucho que corre Y esto es una pendejada, güey, ¿en qué mundo cuando tú apuntas una linterna cerca de una pared La linterna brilla como puta, güey? No, no, no pasa eso en la vida real, pero aquí les encanta la chingadera ¿A qué pinche Freddy, fitness at Freddy? No es fitness, cállate, así le digo yo y tu abuela también ¿Es cierto, mi hijita? ¡No mames! ¡Ay, güey! ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué putas fue eso? Apago la lámpara, ¿o qué, güey? Ok, aquí hay algo, una cachucha ¡Una cachucha, güey! ¡Una gorra! ¡Una gorra, amigo! ¡Ay, güey! Me caga, güey, que le digan ¡No, no me caga nada! ¡Ay, no, el coño de tu madre! Ahí viene, me descubrió Me descubrió el hijo de puta Ok, me voy a esconder y no me descubre, güey Para que vean lo magnífico que soy Aquí está el casillero de David Jones Chingados bien el pinche y boni, güey Ok, me asomo así discretamente Todo relaxin ¡Ay, güey! Y bueno, amigos, suscríbete Si te gustan los videos de terror Porque aquí va a haber mucho terror De aquí a China Entre más me gusta tenga este video Pues más terror, ¿no? Y me cago en la puta Ahí viene, güey, ahí viene Creo que viene por atrás de mí, güey O por delante ¡Pinche! Esta mierda Al usa puta lámpara Me va a reventar los ojos aquí, güey ¿Qué puta lógica tiene que brille más, güey? Ni que estuviera en un puto espejo Parece como si apuntara la lámpara Un puto espejo, güey Y me reflejara a mí, güey La luz en la puta cara, güey Eso no pasa en la vida real Hay que escondernos aquí, güey Apago la lamparita La lamparitaita ¿Dónde chingados estás, Bonnie? ¡No me llamo Bonnie, Sergio! Pues tu cola Ok Hay que tener cuidado Sé que está teniendo errores de grabación Es lo mejor que voy a poder grabar este video Así que si no te gusta la chingada Aquí vete a ver No sé, güey A tu cola ahí en el espejo Hay gente, güey Hay gente que se ve la cola en el espejo Cada quien ¡Ajajaja! ¡Qué putas, güey! Les digo Hay gente que se ve la cola en el espejo Todas las mujeres siempre Mira una mujer Mira una mujer cuando se esté arreglando No sé, tu hermana Tu prima Tu tía Siempre hacen un movimiento Mirándose el trasero En el espejo Si eres hombre y haces eso Pues eres muy femenino, chavo Pero es normal, ¿no? Es normal Todas las mujeres lo hacen en alguna ocasión Siempre se miran el trasero antes de salir Siempre se ven ahí en el espejo Hashtag Si eres mujer Y esto es cierto Lo que estoy diciendo Deja tu me gusta y comenta ¡Ja, ja! ¡Jiji! ¡Es cierto, Sergio! Todo el mundo, güey Todo el mundo se ve la cola en el espejo No, no es todo el mundo, no, güey Como, por ejemplo, David Jones ¡No! Ok, hay que tener cuidado por aquí Pinche casa abandonada, güey Todos los putos lugares terroríficos Son la misma chingadera, güey Yo pusiera un parque de diversión Ah, no, está más quemado, güey Que tu cola en el aire libre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡Qué putas, güey! Da miedo el juego Por ejemplo Este juego ni miedo, da Eh, yo me tengo que peinar aquí el copete De vez en cuando Porque tengo el sudor atascado, güey Aquí en la frente No encuentro un objeto El único objeto que conocemos hasta el momento Es una gorrita moradita, güey De Vegeta 777 En un nuevo en directo Y también Creo que un póster de De Bonnie ¡Ay, no! El coño de tu El coño de tu El coño de tu madre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puta madre, güey! Te preguntas ¿Por qué Sergio grita Cuando le aparece, güey? Bueno Te explico Yo no soy como los demás Youtubers Cobardes, güey Que juegan juegos de terror Y lo juegan con el volumen Bajito o medio, güey O alto, güey Yo lo juego Súper alto Al máximo, güey Jugar un juego de terror Y no ponerte los audífonos al máximo Es de maricas, güey ¡Sí! Eres marica si lo haces Una cosa Gay y marica es diferente ¡Ay, concha de tu madre! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, gay y marica es diferente Gay, pues es una persona Que le gustan los hombres Y marica es alguien Que le tiene miedo a todo, güey Que es un cobardito Y aparte, pendejo Es la diferencia, ¿no? No tiene nada que ver Con que si te gustan los hombres O las mujeres Ser marica es nada más Ser un maricón, güey Un llorón Que, que... Ok Pueden gustarte las mujeres Ser hombre Y gustarte las mujeres Y puedes ser un marica, güey Depende de qué tan valiente seas, güey Ok, lo aclaro Porque luego vienen y me dicen ¡Ay, no! ¡Sergio, ofendiste a los que... ¡No, pendejo! Diferencien las putas palabras ¿Qué no ven Soapar, güey? Es que mi mami me apagó la tele Cuando lo estaba viendo ¡Cállate, pendejo! ¿Para qué me ves a mí, güey? Si yo digo igual de groserías que ellos, güey ¡Al carajo, Kenny! No me salió ahora Pero cuando me sale, güey Vamos a hablar como Ritby No como musculoso ¿Sabes quién más va a valer caca en la oscuridad? ¡Tu mami! ¡Ah! ¡Pinche Ritby, güey! ¡No me digas eso a mi mamá! ¡Cállate, pendeja! ¿Quién eres tú? Pues no sé, güey Pinches personajes que sacas al azar, güey Que se insultan mutuamente Están pendejos todos aquí Este es el efecto que me dan los juegos de terror, güey Ya me tiene el cerebro hecho una mierda Ya no sé... ¡Ay, concha de tu madre! ¡Oh, mira un ring, güey! ¡Es neta, güey! ¡Ya estamos en el... ¡El concha de tu madre! ¡El concha de tu madre! ¡El concha de tu madre! ¡Ay, mierda! ¡Mierda de vaca! ¡Puta mierda! Ahora sí me engarroté Ok, amigos, la última Creo que esta va a ser la última valentía saoto, mi amigos, del día Esta es la última vez que voy a jugar, güey ¡Ay, concha de tu madre! Vayan a mi canal de Minecraft que está en la descripción Y suscríbanse o les va a salir... Bueno, no, si no te gusta Minecraft No tiene caso que vayas y te suscribas allá Porque voy a subir puro Minecraft ¡Ay, concha! ¡Ay, concha! Creí que venía atrás de mí ya el puto, güey Mejor me escondo aquí, güey ¡Ay, no mierdas! ¡Ay, no mierdas! ¡Ay, no mierdas! ¡Ay, no mierdas! No me digas que vienes No me digas que vienes No me digas que hay putas ¡Por dónde ching... ¡Me tienes rodeado, güey! ¡El cabrón! ¡Me tienes rodeado! ¿Por dónde chingados voy, güey? ¡Verga! ¡Me tienes rodeado, puto! ¡Ni pedo, ni miedo le tengo ya a este puto! Ok, agarré y la máquina de escribir ¡Ay, ay, viene! ¡Ay, viene! ¡Concha, te mames! ¡Corre, corre, corre! ¡Que nadie te puede que sea! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No mames, güey! Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Dejen su me gusta si les gustó Recuerden que si este video llega a 500 me gusta El siguiente video de Five Nights at Freddy's De Joy Creación Reborn, güey Va a ser de la primera parte Que la subí mal Que se veía como borroso Como subido por el chamuco, güey Del Deep Web Así que, amigos, ya saben 500 me gusta y sigo subiendo este video Este juego Otra cosa, amigos Vayan a mi canal de Minecraft No me voy a cansar de decirlo Si te gusta Minecraft únicamente ¿Por qué? Porque aquí ya nunca voy a subir Minecraft en este canal Solo en aquel canal Esto es para aquellos que sí son fanáticos de Minecraft Es un cumplido que les hago a ustedes Gracias por el apoyo Lamento no poder subir Minecraft aquí Pero allá va a haber más contenido de Minecraft Más seguido Así que es un regalo para ustedes fanáticos de Minecraft ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!